Esta noche se inauguró en Las Vegas una escuela hispana de belleza. Se trata de Vulu Makeup School, el maquillista mexicano Javier de la Rosa con amplia experiencia en maquillaje artístico, creativo y en body paint, es decir, pintura corporal. Esta es una nueva opción para aprender el arte del maquillaje y también representa una oportunidad de empleo e incluso de negocios para el público hispano. Al evento asistió como madrina la actriz Maribel Guardia, a quien tocó cortar el listón. Cuando tienes un debut, un proyecto, pues es importante que te veas radiante y Javier lo logra, lo logra con su maquillaje y con su arte, porque yo creo que es el maestro de los maestros. Esta academia es lo que va a hacer, vamos a poder ver desde el primer día cosas relacionadas y únicamente con el maquillaje. No nos vamos a meter con cosas de cuidado de la piel, sino solamente para una cuestión de fiestas, de eventos, es lo que vamos a ver. Bien, pero a los interesados, la duración del curso es de 100 horas y el costo es accesible. La Escuela de Belleza Blue Makeup se ubica en la Suite C220 del cuarto, 180, perdón, East Lake Mead Boulevard, aquí en la ciudad de Las Vegas.